PASHA MUSIC Eres mi vida y mi perdición Ingero pastillas que sanen mi amor Sorbetos y desanas combinados con ron Sé que algún día sabes que el dolor No se calma con una infección El alma que quema debajo El candela demonio no juega No es como las perras Estoy navegando en el barco Fantasma directo en la isla calavera Munición guardaré dentro de mi colchón Me pondré el rosario como una protección Te golpeas el pecho, tú no eres King Kong Nadie se meta conmigo, sino a Chot, Chot, Chot Fino como el pachín en el salón Como, como, plop, plop, let's go Por si acá no tengo la culpa Si te haces la caca, yo traigo la panca Pescando en Jamaica, en una isla afrodisiaca Con tres estrellas, muraca Veo estrellas por el cielo de Nueva York Te vuelco a tu casa, por favor Obede toda la vela fuera de mi corazón Ya que lo repita como un cuadro cacarón Me dirijo hacia el bacón Saco el encendedor, apaga la televisión Y déjame quemarme con el fuego de la pasión Me fumo un blunt Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y detén crackos, man Mucha, 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 mucha mafia Hago las comandos del bajo del poste West Coast, West Coast Representando el cono norte Donde sea, siempre fuerte Con valentía, honesto Pendiente de la calle Lo que pase con la policía, man A mí no me interesa Por esos tombos, cuercos Pago las cabezas Pagan la recompensa Wanted Soy un gangster Estoy en el cártel Colgado en la pared Porque están buscando Y están pagando por mi rescate Quieren matarme y asesinarme Tengo perdigones, chalecos, antibalas Tengo pa' matar a todos estos cabrones Me sobran la munición y la bala Pregúntale a mi mafia Me sobran cañones, pistolas y pipas Y drogas, la mafia Somos la mafia Los causantes de tu desgracia Con las máscaras plateadas Somos la mafia Esta es la mafia Somos la mafia Double shit mafia